Con el encuentro entre Diablos y Celtics, equipo zultepequenses, se estrenó la cancha de básquetbol en las instalaciones del gimnasio municipal. Pues es una construcción muy buena porque es en beneficio de la comunidad, sobre todo de la comunidad juvenil. Nos permite en este espacio poder venir a practicar deporte, poder socializar con los demás personas de una forma sana, pacífica, donde podemos contribuir tanto a nuestra salud como al espacio o al entorno social agradable. Provenientes del FEFOM, 3.761.621 pesos se invirtieron para poner en función esta instalación. Hace muchos años no tenemos un espacio así, siempre se ocupaban los espacios de las instituciones y ahorita ya es un espacio independiente para entretenernos en la tarde, sobre todo los niños, que también traerlos para acá. Beneficio para un municipio que practica el deporte. De hecho, la mayoría de las comunidades tienen una cancha de básquetbol y aquí en nuestro municipio hacía falta un espacio de estos. Es algo que va a quitar muchos vicios para los jóvenes, nos va a ayudar a muchos como nosotros los grandes a combatir enfermedades. Entonces, en estos espacios definitivamente son muy, pero muy útiles. Instalaciones impulsando el movimiento y prácticas deportivas, pues esta se suma a otras realizadas en este año por la Administración Municipal 2016-2018. Son canchas de primer nivel, son de grandes ciudades y es un orgullo decir que en mi pueblo tenemos esas instalaciones. Si lo vieron ustedes, una cancha de fútbol de pasto sintético, esta cancha de gimnasio, un gimnasio techado y aparte, bueno, pues la cancha de básquetbol profesional y que a la vez multifuncional para Bollywood. Creo que ustedes lo han constatado, son trabajos importantes y que siempre van a ser en beneficio a la gente del municipio. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.